El emotivo gesto de humildad de Canelo Álvarez con Chepo Reynoso Canelo Álvarez, el rey indiscutible del boxeo, no solo se lleva el oro en el ring, sino también en la vida real Recientemente el campeón mundial protagonizó un momento que dejó a todos con la boca abierta En un gesto que habla de su inmensa humildad y gratitud, Canelo hizo algo que nadie esperaba Invitó a su querido mentor, Chepo Reynoso, a una foto oficial Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Todo ocurrió tras el tan esperado cara a cara de Canelo Álvarez con el boxeador Edgar Berlanga Los reflectores estaban en ellos, pero entre todo el caos y la emoción del momento Había alguien especial observando desde la esquina, Chepo Reynoso El hombre que creyó en Canelo cuando aún no era la leyenda que es hoy Con todo el equipo alrededor, Eddie Reynoso, actual entrenador de Canelo y quien lo ha llevado a la cima Se acercó para la clásica foto con el campeón Pero en un gesto que muchos pasaron por alto, Canelo volteó hacia Chepo, lo miró y lo invitó a ser parte de la foto oficial Sí, el boxeador no se olvidó a quien tuvo con él desde el principio y decidió hacerle un lugar en ese momento tan importante En tiempos donde el éxito suele cambiar a las personas, Canelo demuestra que la humildad y el agradecimiento Siempre serán parte de su esencia A pesar de ser una de las figuras más importantes del deporte a nivel mundial Nunca olvida a los que estuvieron a su lado desde el comienzo Y Chepo Reynoso es sin duda uno de ellos Muchos no saben que Chepo fue quien descubrió el talento de Canelo cuando apenas era un adolescente con sueños de ser campeón A lo largo de los años, Chepo estuvo presente en cada paso que dio el boxeador Acompañándolo en su ascenso hacia la cima del boxeo mundial Y ahora, aunque ya no está al frente en su entrenamiento, Canelo sigue reconociendo su impacto en su vida y carrera Después de que la foto se hiciera viral, las redes sociales explotaron con comentarios de admiración hacia Canelo Muchos de sus seguidores elogiaron su humildad Mientras que otros resaltaron la importancia de nunca olvidar los orígenes Y ser agradecido con quienes te ayudaron a llegar a lo más alto No es la primera vez que el boxeador mexicano demuestra su humildad En múltiples ocasiones ha hablado públicamente sobre la importancia de su familia, amigos y equipo Reconociendo siempre el trabajo de Chepo y Eddie Reynoso Para Canelo, la lealtad es uno de los valores más importantes Y este reciente gesto lo dejó más que claro En un mundo donde muchos olvidan quién los ayudó a levantarse Canelo se destaca por su capacidad de mantener los pies en la tierra Este tipo de acciones son los que realmente hacen que la gente lo admire no solo por su talento en el ring Sino por su carácter y valores El gesto de invitar a Chepo Reynoso a la foto oficial fue un recordatorio para todos nosotros Nunca olvides a quién estuvo contigo desde el principio Y eso es lo que convierte a Canelo en un verdadero campeón No solo por sus títulos, sino por su forma de ser ¿Y tú? ¿Qué opinas de este gesto de Canelo? ¿Crees que más personas deberían seguir su ejemplo de humildad? Déjanos tu comentario Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales